No portar el seguro obligatorio es la infracción más recurrente en el municipio, con 1.695 comparendos. 595 motos han sido movilizadas por violar el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre. Otros 169 vehículos han sido movilizados por no presentar revisión técnico-mecánica. En menor proporción se encuentran las infracciones por transporte informal con 19 comparendos y conducir en estado de embriaguez con 7. En total se han inmovilizado 3.668 motocicletas y 508 automotores en el municipio. Por otra parte, se han impuesto 196 comparendos a los ocañeros por consumir bebidas o sustancias prohibidas en espacios públicos, otras 182 órdenes por portar sustancias ecoactivas en lugares no permitidos, y asimismo se han sorprendido a 195 personas fomentando riñas. Las autoridades han llegado a los diferentes sectores de Ocaña a hacer controles a establecimientos abiertos al público, como villares, cantinas y residencias, cerrando 121 establecimientos que no cumplen con la normatividad. En total, según el reporte de las autoridades, 1.798 casos han atendido a los uniformados y funcionarios del gobierno local.